Bueno, aquí tenemos una Ford F-150, cuatro puertas 2011, y este es nomás un video pequeño para que vean lo que se le va a instalar. Vamos a poner una caja porteada con dos ochos abajo del asiento, dos woofers de la serie Q, de Kikker, de competencia L7-8. Esos dos chaparritos los va a puchar este que está aquí, Nemesis del Full Range, amplificador Palm Base, y va a llevar su epicentro audio control. Y esto de la voz, que son las cuatro bocinas de la mía original, de las puertas, los dos tweeters que son los originales que van a ir en el pilar, lo va a puchar este que está acá, que es el Nemesis del Full Range para la voz. Muy, muy buenos amplificadores, y como les he dicho, vean el tamaño, miren. No ocupan mucho espacio, caben en todas partes, y todo esto lo vamos a instalar ahorita, le vamos a poner cable de cuatro gates de cobre. Y como les digo, Ford F-150, el cajón va abajo del asiento, cajón porteado para dos ochos. También lo ofrecemos para cuatro ochos, nomás el cliente en esta ocasión escogió de dos ochos nada más. Y todo esto se va a instalar ahorita. Síganos en YouTube, suscríbanse en el canal, síganos en Facebook, háganle follow, share y like. Y ahí estamos. Y ahí estamos. ¡Gracias!